...de hit consecutivos y un wide pitch. Roletazo por el medio del terreno, ahora no pudo, es un hit y viene aquí la primera cajera del juego. Ya están adelante los Tigres. ¿Qué construye? Roletazo a la izquierda, la segunda base, lo maneja bien, viene el disparo a vagón, el tiro es abierto y llegó 3. Llegó de piconazo el disparo y abierto hacia la derecha. Se empate el juego a una carrera, vamos a ver porque el catcher de los Tigres está pidiendo revisión, está mirando hacia la cueva. Aquí está, Muñoz sale con el contacto, Alcántara, pildea el batazo y se ve como esa mano de Muñoz entra con mucho tiempo ahí. Con la del empate para las Águilas. Cuando el jugador llegue al dogao podrá decirle a sus compañeros, lo logramos juntos, como el gobierno de la República Dominicana. Aparentemente no va a revisión. Short y segunda se colocan para doble matanza. Matazo por el short, pintado para 2, 1 por segunda, 2 por primera y anota Mel Rojas. Se van arriba los Tigres 2 a 1. Cuando ese jugador llegue al dogao podrá decirle a sus bases por bolas. Línea abejita al centerfield. Va a anotar desde segunda la carrera del empate. Va para la tercera, Muñoz. Y llegó también. Abraza a la izquierda del guardabozque central. Deyadiel Hernández. Andrés Laleña está aquí. Cardio Tech comprometido con la calidad por ti. Cardio Tech. Cuando ese jugador llegue al dogao podrá decirle a sus compañeros, lo logramos juntos. Como el gobierno de la República Dominicana. Bueno, hablando de la calidad de Hernández como bateador en 12 strikes. Un lanzamiento alto de Bonilla. Y lo importante de ese hit es que fue colocado en una zona donde Rodríguez, que es un corredor lento, pudo anotar desde la intermedia. Y además de eso, Muñoz llegó cómodo a la antesala. Y esto provoca una salida de Rafael Chávez. El gol sepicheo de los tigres porque Bonilla... Daniel Palca. Batazo a la derecha de Schoen. Se alaba la bola hacia atrás. No pudo dominar la nota una. Se van arriba las águilas. Le marchó con el guante de revés. Deyer no pudo atrapar el batazo. Celebremos con orgullo lo mejor de nosotros en cada jugada. Aprogal, la perfección del rojo. Cuando este jugador llegue al tocado, podrá decirle a sus compañeros, lo logramos juntos, como el gobierno de la República Dominicana. La verdad que no se vio bien Fitzgerald con este batazo de Montero muy fuerte. No sé si fue que la pelota como que le hizo un ligero cambio de dirección. Lo cierto es que pasó hacia el jardín izquierdo. Los contactos de Montero son sólidos. Y aquí... Dos y dos, dos outs. Batazo peligroso, regresa adelante, center fielder. Vamos a ver, aparentemente la bola picó. Lo cantó out. Así es que una gran jugada. Qué clase de atrapada de Bonifacio. Levita aquí por lo menos una carrera. Vamos a ver si la cueva... Dos y bajo. Hit el batazo. Así es que hit el batazo y anota la cuarta para las águilas. Lleva de 3-3 Jairo Muñoz, carrera empujada. Ahora sale Ofro, pero no sé qué le va a... De Ochoa, el nombre que construye. Bueno, batazo largo por el right field. Va atrás el right field de la bola. Atrás, 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 atrás. Choca, contra la cerca. Anotó una. Viene también el de primera. Va para tercera. Va el disparo. Seifa en tercera. Bueno, out. Se salió. Se salió de la almohadilla y lo pusieron out. Pero se va al frente el equipo de los tígeres.